bien amigos ya estamos emocionados porque saber bueno pues resulta que a petición del público acá estamos reunidos en este video y el motivo de este video es la presentación del grupo entonces a petición del público como les decía vamos a presentarnos acá de uno por uno quien es quien y empezamos de donde eres aquí un Yami Yaminet hola a todos sean bienvenidos nuevamente a un video más al canal mi nombre es Yaminet Godoy tengo 14 años y de cariño me dicen la franquilla bravo un aplauso hola amigo que tal esperamos que te encuentren super bien y bueno yo me llamo Alexandra Gutiérrez y pues de cariño y calza me dicen dale 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 no me dicen no 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 dani de cariño dani dani por que dani 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 y mi casa es Alexandra y me dice Nachito. 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 Chichichich. Contista, me dice Nachi. No, no me lo es. No, no me lo es. Siguiente. Hola, amigo. Hola. Hola. Me llamo. Yo soy Oaye. Y tengo mis 7 años. Y me dice el chepe. Haga por cada día. El chepe. Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video Bueno, yo me llamo Charly Juiz García Santizo Tengo 18 años Para decirle a ustedes Y de cariño me dice Nena Estamos con la Ciencianera Este, hola amigos Bienvenidos a mi boca Voy a cortar Bienvenidos a un nuevo video Y yo me llamo Areviz Mariana Tiene Arevalo Este, como saben tengo 15 años de edad Y me dice Marianita Por cariño a Ok María 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 Su amiga Bueno Bueno, la verdad ya saben quiénes son estos chicos Y parece que hay unos saludos ahí van No sé quién empiezan los saludos Yo no quiero ir a nadie Bueno A mí me hicieron que mandara saludos porque dicen que yo soy la que no mando saludos Que ellos comentan ahí Oye, un momento de mandarles saludos Le mando un saludos para Jonathan Juárez Bendiciones para ti amigo en donde te encuentres Y para Marcos Para Marcos Chico High Saludos para ti amigo y bendiciones Saludos para ti Saludos para ti también No saludo Madre 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 Yo me acuerdo de una persona que se llama Evelyn Pérez, que siempre está pendiente de nuestros videos y bendiciones para esta persona y que siga viendo nuestros videos, eso es lo que queremos nosotros, que nos vean, que escriban y bendiciones para todos, para todos, tenemos todos en, que es ligera el nombre en mente, pero si a todos en general, bendiciones y muchos saludos, hay una que se me esta olvidando, a Leonardo Pérez, saludos para tianio y muchas bendiciones, y un fuerte abrazo te mando, lo que pasa que no, 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 no dicen de donde va, solo nada más un saludo ya, pero lo mismo, un saludo para todos ahí, pidan tus saludos, ajá, si pidan tus saludos, ajá, si pidan tus saludos, ajá, ahorita que ya saben quién les vamos, este, pidan tus saludos, ajá. Bueno amigos, la verdad es que ya, esto lo hicimos a petición del público, y acá están los patobos, todos son los que integran el grupo, y primeramente Dios, pues todo va a funcionar bien con estos patobos divertidos, acá tienen ánimo de seguir, y, ¿qué? Adiós, es Pepa, el chomón, ajá, achepón, 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 achepón o achepón, ¿cómo es? ¡China! 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 ¡Coreana! ¿Cómo me dicen? ¿Cómo me dicen? ¿Dani? ¡Dani! ¡Dani! Ahorita que me acuerdo para todas de cómo van con el baile del TikTok ¡Ay! ¡Yo estoy estallando ya! ¡Yo ya! ¿Pero qué? ¿Van a bailar a Chepe también? ¡Ah sí! ¡Que comenten ahí todos los suscriptores! ¡Ah sí! ¡Chopontas! ¿Para que vean cómo baila José? ¡José! El esqueleto ¡Ay! 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 ¡Qué calor hay! ¡Mañé una Pepsi! ¡Ay no! ¡Mañé una Pepsi! ¡Mañé una Pepsi! ¡Mañé una Pepsi! ¿Puedes hablar de coca o a mí la coca? Estaba con gusto todavía La coca, eh Los que quieren mandar de ayer No quieren mandar de ayer Ay, no, por Dios Ay, qué chupo Nena, Marianita Yemina, ¿por qué te veo tan callada? La Yemi está callada Ah, eso vamos a preguntar, ¿por qué te veo tan callada? Es que tiene que mencionar su nombre de cariño No, no No, no, no Ya lo digo Ya lo digo La Leila Carpollo Es que es grande ¿Por qué te veo tan Dice La Kita, bebé Dime qué te pasa No, no Dime por qué ¿Qué te pasa? Nada Tienes ahí ¿Qué? Bastante tiempo Hay 3 minutos para que hagan No, 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 no Te voy a leer este llanto No, no Si distorsionadas tuvieron Dale 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 ¿Dale? ¿Qué iba a decir? Saludos para todos los suscriptores Que Dios los bendiga Y que los cuidas entre en salud Y un abrazo a la distancia y bendiciones para ellos para terminar Ale pues igual yo a Ale le mando muchos saludos a cada uno de suscriptores que siempre me están apoyando solo con sus likes y de suscribirse va y un fuerte abrazo a la distancia muchas bendiciones muchas bendiciones gracias por estarnos apoyando y así que un fuerte abrazo a la distancia y se me cuida mucho otro pues bendiciones para todos y pues que sigan viendo nuestros videos les chupamos les mando saludos a todos que se están suscribiendo a nuestro canal bendiciones para todos si se están suscritos también a los que no están suscritos pues les... les quiero pedir que se suscriban para ser en vivo bien la verdad es que si eso es lo que más le pedimos al público que se suscriban ya que estos chicos tienen ganas de participar y les encargamos ahí que se suscriban es el único requisito para mantener este video entonces nosotros necesitamos de muchos de suscriptores para poder seguir y seguir este... más a fondo entonces este... yo creo que acá vamos a dejar este canal perdón este video y este... alguien que sea ahí comentar algo tiene un minuto ¿qué? 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 ¿quieren comentar? ¿dice? a... Nachi ¿de qué chupo ver el tiktok? así es chupo así queremos por favor sigan comentando y a ver quién quiere bailar a Chepe ¿quieren bailar? ¿por qué dicen? y a la Chepe también ¡ay a la Chepe! ¡ajá! la nena tiene que bailar no oye nena bien nena hay que hacerlo hoy todas vamos a bailar la nena y el Chepe vamos a bailar el Chepe ponlo al Chepe es chupo el Chepe el Chepe el Chepe el Chepe el Chepe ayúdenlos para llegar llegar a este en vivo grabarlo y que todos vayan bueno la verdad es que ya se ya escucharon sus peticiones y ve yo creo que así los que vamos no te llevo ahí bye bye goodbye